Un año más para celebrar a tu mami, ¿no? Sí, imagínate, noventa, no, no, todos los días se cumple noventa. Oye, ¿qué le hiciste este pastel, Ale? Se lo hice, es de plátano con cacao, Nutella y azuquita. Oye, afortunadamente, bueno, con salud, doña Silvia. Claro, con salud, con amor. Con toda la familia aquí reunida. Casi toda. Miralito, ¿cómo estás? No te habíamos visto. Yo bien, muy bien, muy bien, estoy contenta, estoy haciendo mi ballet, te amo. Estoy planeando, voy a hacer una serie. ¿De tu vida? ¿Otra vez de tu vida? No, no, es de mi vida, una serie. Una serie que fue número uno en Amazon y se llama El Juego de las Llaves, entonces voy a hacer la segunda parte. Ay, Maite, Pancheri. Así es. Oye, pero esa serie, ¿qué personaje va a ser? Esa serie, pues, luego les cuento, porque tengo que leer el libreto, pero ya me comentan. Está muy cachona. ¡Ay, pues qué buena! Pues este, hace falta, ¿no? De repente. Hace falta, pues a todos nos hace falta. ¿En la música qué viene, mi Ale? En la música. En la música, pues en la música vienen muchas cosas, muchos cambios y este, pues estoy en pláticas con una persona que, que me encanta, que es holandés y este, creo que esa es la persona indicada para cambiar el rumbo de mi carrera y para evolucionar y, pues, desarrollar más mi carrera, ¿no? Porque en otros aspectos estoy bien, pero quiero crecer, quiero evolucionar y quiero hacer muchas cosas positivas, entonces me estoy enfocando en meditar y en vibrar alto para poder recibir todo eso y poder, este, siempre tomar una buena decisión. Y esto, pues nada, ya les haré saber. Esta gira con, con la Pau, ¿qué pasó? ¿En qué quedó? ¿Ya no se pusieron de acuerdo? Ya no, es que ya no, ya no, ya en el paquete platico. Ya le hablamos de contar de la demanda de Frida, sabemos que la has estado apoyando. Gracias, yo siempre la voy a apoyar y siempre la voy a amar. Le mando muchos besos. Gracias. Ya sube la pipa de la paz, dale. Y pues, la demanda con esta persona, con Larry, la demanda con Larry Ramos. Gracias. 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 Ahorita, ahorita en un ratito sale esta pirita. Gracias, gracias. 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 Gracias.